...a bendecir y enseñar al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para ese propósito. No la carne, sino el maná, el pan del cielo. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 446. Y ahora en Éxodo 16, 15 leemos. Y al verlo dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y entonces Moisés le dijo, es el pan que el Eterno pondrá para comer. Así que, cara en el plan de Dios. Leo aquí que el régimen sin carne modifica el temperamento. Veamos a Nabucodonosor siete años comiendo pan. Ese hombre tan orgulloso del orgullo que pasó. El que se ensalza será, ¿qué dice? Y el que se humilla será. Será ensalzado. Y el alimento tiene que ver con lo que tiene que ver. Somos lo que come con él. Los pensamos, nosotros podemos decir, no en Cuba, dime con quién anda. Y usted tiene que comer. Y dime lo que come, ¿cómo es tu salud? En otras palabras, la sangre, la carne, la biesa entra por la boca. El carácter. El Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba su mandamiento. Era su pueblo peculiar. Amorestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. Consejo del régimen alimenticio. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo. Soma y de la mente. Y el cuerpo psicosomático. Hay enfermedades que vienen porque el cuerpo afecta a la psique o porque la psique afecta al cuerpo. Enfermedades psicosomáticas hay mucho, y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimento a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía la enfermedad e insubordinación. A fin de modificar la disposición, con el propósito de exponer en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ello la carne a los animales muertos. Les dio, en cambio, alimento de ángeles. Maná, vencido. Página 448 del Consejo del régimen alimenticio. Y ahora notemos murmuración y rebelión. El número 11, 4 y 6 dice, los extranjeros que habían con ellos, tuvieron un día de deseo y los israelitas volvieron a lamentar. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. ¡Eh! ¡Qué cosa más terrible! Esa idolatría. Ese ídolo. Ese apetito, esa corrupción. Dios continuó alimentando a los hebreos con el pan que llovía del cielo. Pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito, su apetito depravado, exigía imperiosamente el carne que Dios en su adivinidad no les había prometido. Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acerca al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él había controlado el apetito en gran medida desde el tiempo que logró el éxito de su experimento que hizo con Ewa. Al inducirla a comer de la fruta prohibida, él primeramente se dirigió con sustentación a la multitud mexta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No quería contentarse, querían contentarse ellos con el alimento saludable que Dios le había previsto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad y especialmente carne. Ese descontento pronto infectó casi la totalidad del pueblo. Al comienzo Dios no complació su apetito pecaminoso, sino que hizo que sus juicios cayeran sobre ellos y consumió a los más culpables por medio de los rayos procedentes del cielo. Ese castigo en lugar de humillarnos, como a faraón, ¿no? ¿Se recuerdan? Al parecer tan solo aumentó las quejas. Cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba, la puerta se sustiende y que se quejaba de su familia. Por su familia quedó muy disgustado. Presentó delante el Señor las dificultades de esa situación y el espíritu revoltoso de la israelita y la posición en la cual Dios había colocado al pueblo, la de un padre protector quien debía sentir en carne propia los sufrimientos del pueblo. Y en números 18-20 encontramos que el Señor les dijo que se reunieran con los ancianos del pueblo. No debían ser solamente personas de nada avanzada, sino hombres de dignidad, de sano juicio. Y tráselo a la puerta del tabernáculo, le diré a un hombre, y esperen allí conmigo. Y dirás al pueblo, santificados por la mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a mis oídos de parte de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba en Egipto. ¡Qué mentiroso! ¿Cómo la gente se echa a perder? Pierde el raciocinio. Jehová fue los de la carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco, ni diez días, ni veinte, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis, con cuanto menospreciaste a Jehová, que esté en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Cristo? Y entonces, dijo Moisés, seiscientos mil de aquí hay al pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿Les daré a comer carne un mes entero? Se desgollarán para ellos ovejas y huellas, que les basten. Se juntarán todos los peces del mar. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple el milagrán. Y vino un viento de Jehová y trajo la codorniz, que es el animal más digerible de todo. Y le dejó sobre el campamento un día de camino y un día de camino para el otro, alrededor del campamento, casi dos codos sobre la faz de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche. Y el día siguiente recogieron codorniz y al primero juntó diez montones. Y las tendieron al horario del campamento. ¿Cómo querían ellos guardarse ahí para que cuando se terminaran el mes, no, que le iban a dar carne, le iban a guardar para después hacer chávez? Patrón, ya para terminar, ¿no puede dar un resumen de tres minutos más o menos? Ya. Ya que hemos estado... Entonces ahora tenemos el quinto periodo. Dios le dio permiso para comer carne de animales limpios. Entonces ahí están las frutas, cereales, oleaginosas, verduras, igual que el otro. Pero había una restricción. Una vez al año no podían comer carne limpia. Según Levíticos 23, 27 al 21. Leandro con el pan. Era día de ayuno. Y en Isaías 22, 12 dice, el Señor Dios Todopoderoso llamó a este día llanto, endechas, besando, vestir saco. Pero que dice el 13, en cambio hubo gozo y alegría, matando vacas y ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y vamos que mañana moriremos. Con carne de vaca y oveja era limpia. Pero les dijo claramente, entonces el Eterno Todopoderoso me olvidó al oído. Este pecado no será perdonado hasta que muráis.